A pedradas y huevazos fueron atacados los simpatizantes de fuerza popular mientras recorrían en caravana en la plataforma comercial Río Seco en Arequipa. Ni la policía que resguardaba las calles pudieron evitar este ataque que dejó varias personas heridas y daños materiales en los vehículos. Con una piedra a la gente de Castillo le ha roto la cabeza a la señora. El pueblo no quiere violencia, queremos paz, queremos paz. Lo que ha pasado con Arequipa es una vergüenza. Primero, este señor Castillo tiene que responder por estos actos, porque él ha sido que le han incitado a esto. Arequipa no puede permitir estos tipos de vandalismo. Estos ya quieren volver a la época de los 90, los terroristas. Previo a estos desmanes, decenas de simpatizantes fueron a recibir a Keiko Fujimori. ¡A su llegada, simpatizantes la acompañaron con banderolas y polos de fuerza popular! Sin embargo, a los exteriores del aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón también le esperaban opositores que llevaron carteles expresando su rechazo. Tenemos un país libre, hermanos. No más corrupción, no más muerte en los valles y los ríos de nuestro país. Sean enfáticos, honestos y los problemas del poder. La lideresa naranja dejó el aeropuerto de Arequipa escoltada por seguridad en medio de enfrentamientos en las calles entre opositores y simpatizantes. ¡Vamos a matar a la guerra! 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 Pese a que había un pequeño número de electores de fuerza popular, la lideresa naranja no salió de su camioneta con lunas polarizadas, simplemente siguió su rumbo con un fuerte resguardo policial. Posteriormente, en el trayecto de Keiko Fujimori por las calles de Arequipa, fue necesario la presencia de un mayor contingente policial para dispersar a los opositores. ¡Vamos a matar a la guerra! Tras esto, la lideresa del Partido Naranja llegó al Hotel Libertadores, donde también aguardaban algunos simpatizantes que le entregaron un ramo de rosas. Acá también se pudo observar decenas de simpatizantes que incumplieron las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social, pese a que Arequipa vive una crisis sanitaria bastante alta debido al coronavirus.